El presente es presente Y lo que vas a hacer en el presente Lo vas a hacer hoy No lo vas a hacer ayer Y ni mañana Lo haces hoy mismo En el momento Yo soy George y hoy tengo un episodio muy especial Porque muchos ya se están preguntando Cuáles serán esos juegos que se quedarán con todo tu dinero En este mes de septiembre ¡Mes patrio! ¡Que viva la independencia! Y por supuesto aquí en tu canal de Según el George No perdemos el tiempo Es por eso que hoy tenemos para ti Los mejores lanzamientos para Nintendo Switch De septiembre del 2022 Así que deja tu like de una vez Para que sigamos trayendo videos tan épicos como este Suscríbete para que seas parte de la familia Y para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Que llegan diariamente para ti Y compártelo a todos tus amigos Que aman el mundo de los videojuegos En especial el mundo de Nintendo Switch Recuerda que cada 50.000 suscriptores Te regala una consola completamente nueva A la que tú quieras Así que suscríbete Únete a la familia Y dile a todo el mundo que se suscriba Y nos siguen nuestras redes Que ese es el único requisito Y ahora sí Vámonos directamente con los lanzamientos Y empezamos otra vez Pues más vale que te sostengas Ya que el 2 de septiembre Llegará JoJo's Bizarre Adventure All Star Battle R Para Nintendo Switch Así como Playstation 4 Xbox One Xbox Series X Y X Y Playstation 5 Temtem llegará con toda su mecánica de Pokémon Bastante chidongonga El 6 de septiembre A Nintendo Switch Así como por supuesto A Xbox Series X Y X Lo tuyo es la acción Hay buenas noticias Ya que BPM Bullets Per Minute Llegará en exclusiva Para Nintendo Switch El 8 de septiembre El horror se apoderará De la híbrida de Nintendo Cuando llegue el 8 de septiembre Pues White Day A Labyrinth Name School Llegará a la híbrida de Nintendo Con mucho horror La joya de la corona de Nintendo De este mes Es sin lugar a dudas Splatoon 3 Este estará llegando a Nintendo Switch El 9 de septiembre Es un shooter bastante adictivo Que ya queremos probar Hambriento de acción Tenemos la solución Para ti Pues Freedom Planet 2 Llegará a PC Master Rise A Nintendo Switch A Playstation 4 Playstation 5 Xbox Series X Y X El próximo 13 de septiembre Si lo tuyo son los remakes También hay buenas noticias Pues 13 o 13 Llegará a Nintendo Switch Playstation 5 Xbox Series X Y X El próximo también 13 de septiembre Vele anotando Dungeons 3 Llegará a la híbrida de Nintendo En exclusiva El 15 de septiembre Un juego de rol Bastante chidongongo Que seguro querrás tener En tu colección Si lo clásico invade tu corazón Probablemente quieras probar Return to Monkey Island Que llegará a PC Master Rise Y Nintendo Switch El próximo 19 de septiembre Ahora que si lo tuyo Es la estrategia táctica Y los JRPGs muy bien hechos Tenemos también buenas noticias Pues el 22 de septiembre Llegará a The Tiofield Chronicle Tanto para Playstation 4 Playstation 5 Xbox One Xbox Series X Y X Nintendo Switch Y PC Master Freaking Youngies Rise El 30 de septiembre The Legend of Heroes Trials from Zero Llegará a Playstation 4 Y Nintendo Switch Una aventura de rol Que seguramente recordarás De PSP Pero que ahora llegará Al Nintendo Switch Menciones especiales Oblets Un extraño juego De monos Bastante extraños Llegarán a Nintendo Switch El primero de septiembre Trice of Midgard Un montón de acción En un mundo fantástico Te espera También El primero de septiembre Lego Bros Un Super Smash Brothers De Lego Que llegó el 2 de septiembre ¿Tú ya lo tienes? Maiden Navis Binary Star Falling into Darkness Un especie de juego Simulador RPG Bastante extraño Que llegará El 2 de septiembre Agárrate las pelotas Con NBA 2K23 Que llegará El 9 de septiembre A Nintendo Switch Little Orpheus Un juego que nos recuerda Muchísimo a Planet Alpha Y otros juegos parecidos Llegará el 13 de septiembre Hoco Life Llegará con su tremendo simulador Tipo Animal Crossing Y Harvest Moon A Nintendo Switch El 27 de septiembre Me le anotando Life is Strange Arcadia Bay Collection La colección definitiva De Life is Strange Ahora en formato físico Y para llevar En el Nintendo Switch El próximo 27 de septiembre Y FIFA 23 Y FIFA 23 Y FIFA 23 Legacy Edition Seguramente llegarán Seguramente llegarán Este mismo mes ¿Cuáles serán? Solo el tiempo lo dirán Mientras tanto Tú ya sabes Cuáles son los títulos Que llegarán Así que Si el video te gustó Recuerda apoyarme Dejando tu like Suscríbete Para que seas parte De la familia Y para que participes Por ese giveaway Y comparteselos a tus amigos Que aman el mundo De los videojuegos En especial El mundo de Nintendo Switch Yo soy George Ese es tu canal Según el George Y que tengas un extraordinario Madrugada Mañana, tarde, noche Cuando sea que este video Estuvido pasará muy bien Y chaos Nos vemos En un próximo video ¡Vamos! 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 Yo solo quiero pegar en YouTube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete y compártelo Así que cada vez seremos más grandes Con campanitas, kawaii, pugs Sé bienvenido a esta gran familia Lo más importante que eres tú ¡Oh, oh, 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 oh!